Amigos, me gustaría mostrarles cómo transmitir ficheros media de una pantalla pequeña de un dispositivo móvil a la gran pantalla de un televisor. Para empezar desde todo el principio, voy a cerrar la aplicación. Y bueno, la aplicación se llama Nero Streaming Player y ustedes pueden bajarla desde el App Store. Es gratis. Como todos los ficheros están enregistrados en este dispositivo móvil, voy a poner aquí. Y bueno, aquí ven todas mis fotos, mis videos y también la música. Clasificados por datos de grabación. El único requisito que hay que cumplir es que el móvil y el televisor están conectados con la misma red Wi-Fi. Esto ya lo hice antes, la conexión. Empezamos por fin con la parte interesante del video. ¿Cómo hacer la transmisión? ¿Cómo hacer el streaming de una foto que nos gusta a la gran pantalla? Por eso, elijo una foto, aprieto a la derecha abajo en el símbolo streaming y selecciono el televisor. Una maravilla. Un rato después, tenemos la foto en alta calidad en la pantalla del televisor. Para cambiar la foto, deslizo con el dedo, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda. Y como pudieran ver, las fotos cambian en la pantalla grande. Si estoy demasiado parecioso para eso, puedo hacer una reproducción automática apretando sobre este botón abajo en el medio. Las fotos cambian ahora automáticamente después de un tiempo determinado. Ahora vimos cómo funciona con las fotos. Y ya vieron que es fácil. Por el tema de los videos, es lo mismo. Es muy fácil. Elegimos un video. Apretamos sobre el botón streaming. Seleccionamos la televisor. Y, como pueden ver, ahí está el video. Bueno, lo interrumpo aquí. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video y que hayan entendido cómo funciona el streaming de fotos, videos y música. Disfruten. ¡Gracias! Gracias.